El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la firma de un convenio de 1.300 millones de dólares con la petrolera estadounidense Horizontal Well Drillers y dijo que desea reunirse con su homólogo Donald Trump. El acuerdo firmado prevé la exploración de 200 pozos para incorporar dentro de tres años 105.000 barriles de petróleo diarios a la producción de la empresa estatal, actualmente de 1,9 millones de barriles por día. Venezuela sola no va a poder. Necesitamos la inversión internacional. Las reglas están claras, ¿verdad? Bueno, vamos al campo de juego. El crudo aporta 96% de las divisas en ese país dependiente de las importaciones, por lo que los menores ingresos por el precio del petróleo acentuaron la escasez de bienes básicos y minaron la popularidad del gobierno.